A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión Vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Willix Arcaya, en la Coordinación y Producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Víctor Mejía y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba RCR 750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR 750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. El presidente del Poder Electoral, Pedro Calzadilla, autorizó a las juntas regionales y municipales electorales a emitir los resultados y proceder a la adjudicación de los cargos y proclamación de los candidatos electos en las circunscripciones correspondientes. Desde el Centro Internacional de Prensa, en Caracas, Calzadilla enfatizó que hemos tenido una jornada exitosa. El pueblo de Venezuela nuevamente se ha dado cita en los centros de votación, en las mesas de votación. Han hecho sentir nuevamente la voluntad popular. La soberanía popular es el espíritu democrático del pueblo venezolano. En este sentido, la máxima autoridad electoral anunció los resultados para los cargos a gobernadores y gobernadoras, así como para la alcaldía de Caracas. Entretanto, Jason Guzmán, del Partido Socialista Unido de Venezuela, PCV, logró recuperar la gobernación de Mérida al vencer al candidato a la reelección por la mesa de la Unidad Democrática MUT, Ramón Guevara. Sin embargo, en la contienda por el control de las 23 alcaldías del Estado, los resultados no fueron tan favorables para el chavismo. Según los resultados preliminares publicados en la página web del Consejo Nacional Electoral CNE, el PCV solo logra imponerse solo en nueve municipios, mientras que la mesa de la Unidad Democrática conquista 10 alcaldías y la Alianza Democrática gana en cuatro gobiernos locales. Por su parte, el dirigente de la causa R en el Estado Bolívar, Andrés Velázquez, considera que los resultados electorales de este 21 de noviembre, donde se registraron altos índices de abstención, son una clara y contundente demostración de conciencia y claridad política de parte de los ciudadanos. En ese sentido, criticó a los opositores que participaron en los comicios que calificó de fraudulentos. La dirigencia, que asumió el camino del fraude electoral con el puro interés de cohabitar y normalizar la dictadura, que dejen la lloradera y asuman su barranco, expresó Velázquez a través del Twitter. En otras noticias, el paso peatonal entre Venezuela y Colombia a través del puente internacional Simón Bolívar fue reabierto este lunes 22 de noviembre, luego de una espera de más de dos horas. La frontera entre los dos países por esta importante vía entre San Antonio del Táchira y Cúcuta había sido cerrada temporalmente debido a las elecciones regionales y locales del domingo 21 de noviembre. Entretanto, el director del 6CPC, Douglas Rincón, informó este domingo que comisiones multidisciplinarias en el estado Zulia e investigan el asesinato que ocurrió este domingo en un centro electoral de la entidad. Rico detalló en su red social Twitter que el hombre que murió en el Zulia, Parroquia San Francisco, tenía 34 años de edad y agregó que durante el hecho resultaron heridos dos personas más de 56 y 19 años de edad. Aseguró que darán respuesta ante el incidente. En medio de los comicios de este 21 de noviembre, un hombre resultó muerto al recibir una bala en el estómago, según los reportes no oficiales, para impedir que votara. Entretanto, la ONG Provea denunció este domingo 21 de noviembre que dos activistas de los derechos humanos fueron agredidos en Barquisimeto, Estado Lara, por presuntos integrantes de colectivos. A través de su cuenta en la red social Twitter, la organización detalló que los activistas recibieron golpes y robo de pertenencias cuando realizaban un recorrido por centros electorales. Los activistas integrantes de la Red de Derechos Humanos del Estado Lara y de Transparencia Venezuela, Nelson Freites y Yonayde Sánchez, expresaron que los agredieron tras realizar un monitoreo electoral frente al Colegio Antonio Pinto Salinas en el sector El Garabatal, en la parroquia Ana Soto. A propósito, el Ejecutivo Director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, denunció este domingo a través de su cuenta en Twitter las presuntas irregularidades que se han registrado a lo largo de la jornada electoral en Venezuela. De manera urgente, Vivanco señaló que recibieron denuncias de presuntos ataques por parte de colectivos armados que se han dedicado a amedrentar a electores que se encontraban en los centros electorales. Por su parte, la ONG Foro Penal contabilizó este 21 de noviembre al menos 13 arrestos durante las elecciones regionales y municipales de este domingo, además una persona asesinada en el estado Zulia. En su cuenta en Twitter, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Gimiot, señaló que en el estado portuguesa se registraron dos detenciones en Aragua, cuatro, Nueva Esparta, cuatro, Zulia, dos y uno en Varinas. En Lara, varios arrestados por confirmar. Seguimos procesando denuncias recibidas, comentó en la red social. Por lo tanto, el Colegio Nacional de Periodistas de Caracas informó que hasta las 6 y 45 pm de este domingo registraron 38 casos de violaciones al ejercicio periodístico, 25 impedimentos de acceso a centros de votación, tres amenazas, cinco borrados de material, dos hostigamientos, dos decomisos de equipos y una detención. Entre tanto, Ventana Libertad informó que al menos 25 reclusos de la cárcel de Uribana votaron este 21 de noviembre. La entrega de paquetes o medicinas, así como las visitas, fueron suspendidas en el penal. En otras informaciones, Cuba envió el viernes a Venezuela un nuevo cargamento de vacunas contra el COVID-19, en lo que eleva a casi 7 millones las dosis que han proporcionado a Caracas. El diario GRAGMA, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, informó este domingo que el lote de 1.5 millones de dosis de la fórmula Agdala partió de Cuba. Nicolás Maduro aseguró recientemente que su país iba a recibir hasta final de año 16 millones de dosis de la vacuna Agdala cubana. En tema COVID en Venezuela, Delcy Rodríguez reportó que en las últimas horas se registraron 772 nuevos contagios por COVID-19 en el país por transmisión comunitaria. Rodríguez indicó que a la fecha se contabilizan 425.213 contagios, 411.854 pacientes recuperados, 8.280 casos activos y 5.079 fallecidos. Las zonas que más registran contagios son Varinas, con 133, Lara, con 125, Miranda, con 71 y Caracas, con 66. Indicó que las seis personas que fallecieron son dos hombres de 78 y 65 años, una mujer de 69 años, Lara, dos hombres de 64 y 37 años, Zulia, un hombre de 52 años. En economía, una familia de cuatro personas debe pagar 22.76 dólares o 103.55 bolívares digitales para cubrir la carga calórica de la canasta de supervivencia equivalente al 60% de sus necesidades alimenticias, así lo reportó el economista Ángel Alvarado. En su cuenta en Twitter comentó que hubo una variación en los precios en bolívares de un 2.22%, mientras que en divisa fue de 0.65%. El también integrante del Observatorio Venezolano de Finanza reportó que dos kilos de harina de maíz blanco cuestan 11 bolívares, dos kilos de carahotas negras 29 bolívares y medio litro de aceite vegetal, tuvo un precio de 8.75 bolívares. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR, 750 AM. En internacionales, la lava que emana del volcán de la isla Canaria de La Palma desde hace 63 días ha alcanzado este lunes por tercera vez el mar, lo que ha obligado a las autoridades a confinar en sus casas a la población de las localidades más cercanas ante posibles emanaciones de gases nocivos. La colada número 7 llegó al mar a las 12 y 1 de este lunes hora local, en un punto situado más al norte del primer delta lávico que comenzó a formarse la noche del 28 de septiembre, más cerca del puerto de Tazacorte. Se trata del tercer punto de llegada de la lava del volcán al océano tras el de finales de septiembre y del que hace unos días sepultó por completo la playa de los guirres. Un video tomado desde el puerto de Tazacorte muestra el río de roca fundido descolgándose por un acantilado con una densa nube de gases que provoca la súbita evaporación del agua en contacto con el material incascendente. En otras noticias por el mundo, al menos ocho cadáveres tiroteados y con señales de tortura fueron hallados este lunes en un manglar próximo a Complexo do Salgueiro, favela en el área metropolitana de Río de Janeiro, dos días después del asesinato de un policía en la zona, informaron fuentes oficiales. Los cuerpos fueron hallados y rescatados por los propios habitantes del Complexo do Salgueiro, una violenta favela dominada por narcotraficantes de Sao Gonzalo, municipio del área metropolitana de Río de Janeiro, que denunciaron que las víctimas vivían en esa barriada popular. Según los denunciantes, el múltiplo homicidio se produjo en la mañana del domingo, en un intenso enfrentamiento entre narcotraficantes que dominaban la favela y agentes de la policía militarizada de Río de Janeiro. Y en deportivas, le damos el paso a nuestro colega Mario Villarreal. Gracias Helen. Gareth Southgate ha renovado como seleccionador de Inglaterra hasta diciembre de 2024, es decir, más allá de la Copa América de ese mismo año en Alemania. El contrato de Southgate, que llegó a la selección en 2016, terminaba en 2022 después de la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que con esta extensión se asegura dos años más en el cargo. En el béisbol de las grandes ligas, el galáctico de los angelinos de Anahe, Shohei Ontani, rechazó el premio honor del pueblo, un galardón que otorga el primer ministro japonés por considerar que es demasiado pronto. El joven lanzador y bateador de 27 años, elegido como el jugador más valioso de las grandes ligas en Estados Unidos hace una semana, rechazó recibir el honor que otorga el gobierno de su país a los logros en el deporte, la cultura o el entretenimiento. Y así finalizamos este compacto informativo, los invitamos para que sigan con más de la programación de su RC. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.